Solo voy con mi pena, solada en mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Cerdito en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya del mar, fantasma en la gran ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, solada en mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Perdito en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, solada en mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Me dicen el clandestino, me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Nigeriano, clandestino, venezolano, clandestino, paraguayo, clandestino, marihuana, ilegal.